Sin duda el Lemming es el roedor más retrasado que existe. Bienvenidos a una nueva columna gamer. Los Lemmings son una especie de roedor que se hicieron famosos después de una película de Disney en la que los trataban de suicida. Los desarrolladores de juegos como GTA desarrollaron allá por principios de los 90 un juego que llamaba Lemmings. En el juego no parecen roedores, más bien parecen Fraggle Rolls. No hay que trabajar, no podemos descansar. El juego consiste en salvar a la mayor cantidad posible de Lemmings durante un lapso de tiempo. Dándole órdenes a cada uno de los Lemmings para que logren pasar desde una puerta donde entran a una puerta por donde salen. Parecen el público de una feria, de un centro comercial, una noche los descuentan. Todo el mundo corre, camina para todos lados sin importar lo que pase con los demás y sin ni siquiera cuidar la integridad física. A mí el que más me gusta es uno que pone ladrillos uno arriba del otro. Que en determinado momento se queda sin ladrillos y simplemente hace, bueno, no tengo más ladrillos. Y se tira para el otro lado, haya piso o haya un precipicio enorme por el cual caer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!